¡Hola a todos chicos! Bueno pues hoy traigo una buena noticia para los que no lo sepáis y como veis estoy en la página de Origins ¿Y por qué? Bueno pues muy fácil pues porque están regalando el juego de los Sims 2 con todas sus expansiones entonces los fans de la saga si os falta alguna expansión o los que no la conocéis pues ahora tenéis la oportunidad porque es totalmente gratis y bueno pues os voy a explicar como descargarla y demás y vamos allá bueno lo primero de todo si no tenéis ah tengo que decir que esta promoción creo que es hasta el 31 de julio que me lo ha dicho John el Charca que le mando un saludo y le doy las gracias porque me enteré por él que me estuvo diciendo y demás y también por Agonei y bueno antes de nada os voy a explicar como descargarlo los que no tengáis cuenta en Origins pues solamente tenéis que crearosla os descargáis Origins en el PC y bien entramos aquí donde arriba del todo donde pone Origins pinchamos y le damos a canjear código de producto bien y ahora mientras carga os va a pedir el código el código que hay que introducir para conseguir la serie completa es a ver I love the scenes con con las barras y todo así tal y como está escrito en mayúscula y bueno le daríais al siguiente yo en este caso ya lo tengo descargado con lo cual me va a dar error o algo pues eso lo confirmaríais y ahí pues tendríais todo 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 el juego con todas sus expansiones bien pues ahora lo que voy a hacer yo es buscarlo aquí en Origins la verdad que que recuperé la cuenta a Ariel porque hacía un montón de tiempo que no que no entraba desde que dejé de jugar los Sims 3 es porque no me funcionaba el mecabre con el juego y ya no quise volver y a ver donde están mis juegos vale aquí bueno estos son los que tenía a este juego invita a la casa que es esto gratis de parte de la casa ostras pero vamos a descargarlo otro juego gratis bueno a ver vamos a darle una vista rápida va paso venga vamos a ir a lo que estamos a los cintos y venga vamos a descargar preparando la descarga y continuamos ostras pero esto donde se me va a descargar no puedo elegir yo donde quiero que se me descargue en el disco duro pero me parece que se va a descargar donde le salga de ahí y bueno vamos a descargarlo veis colección definitiva ahí tendríamos todas las expansiones madre mía el 5 de enero fue la última vez que jugué bueno pues esto como vemos que tarda bastante bueno pues ya os he explicado lo que tenéis que hacer más o menos y bueno ya tendremos el juego descargado en el pc y nada vamos a probar un poco a ver si funciona y demás jo que diferencia los gráficos con el 3 parece que mola es chulo elige un barrio en el que jugar cala belladona valle de sireta colinas del río no saben aquí esto que es a crear uno personalizado igual igual empiezo ya a jugar a esto y todo hombre ya me he descargado primera parte a ver vamos a ver esto vaya vaya pues eso la verdad que esto está súper bien esta oferta porque es que encima es un juegazo gratis con todas sus expansiones la familia sin soy una chica no soy un tío es un poco el entorno pero bueno a caballo regalado no le mires el diente manolo tutorial en serio manolo soy manolo soy manolo que he cogido la cama ostras quiero girarla que no me gusta así puesta se puede girar herramienta a ver bien vale así vale a ver para que ande el tío este este brinca hasta aquí concepto conceptos básicos primera parte bienvenido al tutorial de la casa de manolo este ha cedido a enseñarte los conceptos básicos del mundo de los y madre mía se me traba la lengua estás en buenas manos así que siéntate y relájate por cierto en cualquier momento puedes seleccionar salir del tutorial debajo de opciones haz clic en siguiente para empezar el tutorial ostras bueno no voy a empezar el tutorial lo que voy a hacer es salir tengo un problema no sé salir ah mira las estaciones del año anda anda este ah vale si le doy a la puerta como que bloquear bloquear no como entro a la habitación madre mía esto es muy esto ah vale vale ya lo voy pillando vale de acuerdo venga como salgo quiero salir del juego opciones no puedo guardar porque no he hecho nada así que bueno vamos a salir y nada chicos pues esto ha sido todo espero que os descarguéis el juego y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos chao esta es la Gracias por ver el video.